¿Vale la pena la skin piloto de acero dracónico? Una nueva skin ha llegado a la tienda y va muy bien con esta temporada tan frenética de carros y velocidad. ¿Recuerdan que hace poco salió una skin parecida y que no se las recomendé porque aparte que no estaba tan buena esta skin se me hizo mucho mejor y ya se había filtrado? Pues de nada, esta es la skin que deben comprar, esta skin tiene como particularidad, que podríamos decir que es la skin de las Rankeds, ya que se puede editar su color según el rango de Rankeds al que lleguemos, lo cual es un plus ya que dé, por si la skin ya es llamativa y aparte es muy cómoda en partida, se puede conseguir sola o en lote con su pico, siendo su precio. Quizá lo más cuestionable, aunque si miramos los estilos y las posibilidades con los rangos de Rankeds, creo que es justo. 1.500 monedas WV sola y 1.800 en lote con su pico. Si decides comprar esta o cualquier cosa de la tienda no olvides que puedes usar mi código HANKSAUGER, aparte eso te garantiza que no te quedes calvo. Me gustaría saber qué piensas de la skin en la caja de comentarios y no te olvides suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando subo videos, saludos y besos en el queso. Sin recargar. Ah, ok, tengo que eliminar a tres oponentes sin recargar en una partida, tengo que tener entonces muchas armas para no tener que recargar. No, 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 no. No, 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 no Tres armas y elimina a oponentes sin recargar en una parte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!